muy buenas a todos aquí estamos en mi ferro gaming estamos en el episodio número 8 de pokemon sword y vamos a lo próximo vea la cámara heptagonal que se encuentra en el exterior del estadio aquí let's go y para pociones base Vale, tarjeta de Roy Vamos a hablar con este señor Qué guapo, tío. Está la ciudad esta. Es una ciudad totalmente ambientada en lo que es la Edad Media. Está guapo. Ah-ah-ah-ah Está negra de noche. Dos Revealers. Así, by the face. Aquí no hay nada, ¿no? Cámara de Estagonal porque tiene siete lados, básicamente. O sea, es que hay que hacer. Explora la cámara Estagonal. Espérate, quizás me he ido. Tendría que haber. Dame un momento. Si me pone Explora es que hay que hacer algo. Es que hay que hacer algo. Ya está, ¿no? No creo que haya que hacer nada más No, no hay que hacer nada más Ve a Pueblo Ladera Pueblo Ladera, ¿qué está? ¿dónde? Pueblo Crampón A la izquierda Pues por aquí Ruta número 6 Espérate, vamos a ir así El juego es muy bonito, tío Mira el tingle Es stanky Ok Todo es que subís niveles, ¿eh? Y que no hemos quedado algo estancados Amago Hijo de puta Linnon Mira, para Linnon vamos a sacar a Forfetch Lo hacemos por 4 Será el de Galar, seguramente Efectivamente Terrible Vaya hostia, me ha dado Voy a por 4 Se ha llevado, actual El Pol podría hacer algo, ¿eh? El cabrón Vaya hostia, me ha dado 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 Golpe de furia otra vez. Voy a pagar fuera de combate. Perfecto. Hasta luego. No te vayas. No lo han curado, ¿verdad? Debería haberme curado. Oh, cabrones. Ya que no hace nada el cabrón, por lo menos curame. Que no me gaste los Zolars. Continuemos, pues. Otro combatito. El juego es muy bonito visualmente. Es la hostia. Y de banda sonora, según dice la gente. Y según mis percepciones. Es de los mejores. Hace mucho sol. Ya sabéis. Nitrocarga. Potención. Staff. Clima. Staff. He dicho staff. Metrónomo. Verás. Tan zaleteo. Por tunza. Ha subido a nivel. La fable. No tengo nada, tío. De. No tengo nada. De tipo acero. Meta a Corby Square, ¿eh? Corby Night es tipo acero, ¿sabes? Eso es buenísimo. Va a ser un arma contra los hadas. Es que le fable. Y su fuerza. Corso de furia. Betis, caos, tía. Eso sí va a picar. Hijo de puta. Bola cebosa. Qué asco me da que le fable, tío. Oh, la hostia me ha dado. Vamos a ver qué Pokémon hay aquí, ¿no? Ahí, hemos visto un Diglett, Maractus, Axio. ¿Axio? Axio. What? Un Axio. ¿Qué cojones? No lo esperaba. Totalmente unexpected. Me encanta Asio. Estoy pensando atraparlo y meterlo en el equipo, porque es que, en serio, que me gusta mucho. Tiene buenos ataques, triturada, danza dragón, ojo, eh. Un amigo, Vol, quiero ser tu amigo. Él no. Jeje. Jeje. No. Ha dado una hostión con... Con los bufos que se ha pegado. Madre mía, se sigue chetando. ¡No! No te lo cargues. ¡Eh, te parió! ¡Tanto pico pa' la pana! ¡Eso es un maractus! Ahora quiero un asio, tío. El Yop Tail, ¿no? Y esto es un Duskull. Hostia, qué guantazo me va a pegar. ¡Vamos! ¡Oh, Dios Tail! Está guay, el dios tile. Tres Ultra Balls Joder tío, ahora quiero un ácido Combate doble eh, quiero levear a tope a este, me interesa la verdad, Farfetch'd me interesa mucho levearlo, quiero tener un Seerfetch'd en esta serie B-sharp, no B-sharp no, ese es Pounder. Mira, espérate, a ver, Nitro Carga a Togetic y este que le meta un Golpe Roca a Pounder. Ataque Neutro y uno infectivo. Viento Feérico, eso hace pupa, joder que guantazo me ha dado. Qué asco los hadas tío, los odio. Vaya almendra. A su biocibul. Perfecto. Diferencia ¿no? Entre unas escaleras y otras. Los dos conducen al mismo sitio, es decir. Vale. Sock. 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 Me da igual que sea, que tenga más defensa ahora. Hasta que rápido y ya. Ni influenza ni hostias. Vamos a inspeccionar esto a Helioptyle. ¡Eh! Silicobra. Let's go. No sé qué tipo es. Le voy a hacer un nitrocarga. Expulsa arena. Tipo tierra. Lo vamos a atrapar. Este sí. Dentro. Silicobra. Ha subido el nivel poltunza otra vez. Arena fantasma más barcelona. Vamos a inspeccionar las dos escaleras. Perdonazo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Qué? Unas mierdas de MT Que flipas Vamos a ver Esto seguramente sea una MT ¿No? A lo que me está llevando No tengo nada Cítico Ahí, ahí, niveles para todos Corbin Square ¿Quién lo ha dicho? Pauly Earth Hubiera cambiado, eh Yo hubiera metido a este A Farfetch'd Nos quedan dos niveles para tener la La definitiva de este Ahí hay una Ahí he visto una MT Eso, un Jamask Throw Estoy atacando con Nitro Carga Básicamente porque está potenciado Pero debería cambiar Y meter a Corbi Corbi Square A ver si meter a Corbi Square No me sirve No me sirve Rentado Eso es un Jamask Es otra Ala de acero Nice Esto para los Hada Rico, rico Se lo voy a enseñar si puedo Todavía no puede aprenderlo Le han subido la potencia A Corbi Square No, era 20 Durant Este no me sale Este no me sale en el Pokémon Go Ni a tiros Es de los pocos Me falta por registrar De esa generación De la Quinta De los nuevos Vale Es que quiero recoger Esto Es Cine No es Cine No, no No es Cine Es que la han cambiado Aquí En el juego ¿No? Por eso lo he cogido No por otra cosa What the fuck Qué susto Tío Qué susto Me iba a poner a gritar ya Caramelo raro Nice Qué episodio De farmeo Joder Vamos a tener evolución Ya mismo De este Le voy a dar Caramelo raro Se lo voy a dar ya Quiero ya tener La evolución Ahí tenéis La evolución Definitiva De el inicial De fuego De octava generación Ahí tenéis A Cinderace Cinderace Que quiere aprender Balón Guineo 120 de potencia Especial Joder Eso sí Es una puta Le vamos a quitar Esto Es una puta Que sea especial Está guapo Guapo Me gusta Ese Pokémon Está chulo Tenemos que acelerar Un poco Esto Qué es Que he pisado Hipopotas ¿Cuánto llevamos? 20 tantos ¿No? 30 Joder Qué guapo Está Cinderace Que no se nos olvide En inspeccionar la otra zona Estamos ya al lado de la ciudad Axio Axio Y hay un Axio Tío Lo quiero Vamos a probar Balón Guineo ¿No? Con él Es poco eficaz Ojo 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 Volazo Perdón Desarme Qué hostia Se me ha escapado Se me ha escapado Vaya hostia Esto es Excavar Vale Hostia Un templo de De Diglett Esto qué es Hay que traerle fósiles 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 Vale Es decir Por aquí no podemos pasar Esto para acampar Tenemos que pasar Por el lado de la derecha Vamos a conseguir la MT Por lo menos El Maractus Casi me da Por aquí hay que pasar Este tiene cara De malvado De mala persona Artista Daniel Te vas a llevar Un balón Guineo Poderoso Toma Gol Gol Sudogudo Metemos a Forfesh Toma Toma La Vigen Que guantazo Que guantazo Toa Toa No se mete A Dread Nao mismo No se mete La siguiente evolución Que vamos a ver Scorpius Que es el 38 Se me pasan Los episodios Rapidísimos Yo no lo entiendo Eso es porque Me está encantando Lo juego Aquí no puedo mover La cámara Hemos llegado ya A la ciudad Tío Y le voy a curar Me cago en Dios Es de lucha Es de lucha ¿No? Es de lucha Es de lucha Es de lucha A ver si hay A ver si hay pelea Contra este Y cerramos El vídeo Así Vamos a cerrar El vídeo Con la pelea Contra Paul Cramorant Hostia Que tipo era este Cramorant Voy a sacar Me parece A mi perrete Voy a sacar Voltuz Voy a cambiar Chispa Tiene toda pita Ese agua Volador O algo Eso Silicobra Y ahora Hemos dicho Joder Era tierra Me parece Tierra fantasma Me parece Deslumbra Me va a dejar Paralizado Y ahora Ataca, ataca. Que no, que no podes. Un golín. De alumbrar, joder, que pesado, tío. No me deja, eh, terminar con silicobra. Perfecto. Zoukei o Waki, creo que se llama Zoukei o Waki, no sé. Por cierto, todos iniciales son planta, agua y fuego puro. Nada más, eh. Valo niño. Te la paso, loco. Toxel. Eh, que guapo. Ese lo quiero, tío. Todavía te la paso también. No. 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 Para que. No. 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 tomó tío y yo generé esto parece una polla bueno gente sin más dilación vamos a dejar el capítulo por aquí espero que haya gustado y nos vemos en el próximo adiós gente